¿Qué onda suaves? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, amigos. El día de hoy se viene una bromita que ustedes me han estado pidiendo mucho en el canal. Venimos llegando de Los Cabos, la verdad, yo me la pasé increíble por allá. Ya disfrutamos muchísimo las vacaciones. Para los que estuvieron al pendiente de nuestras historias, creo que se dieron cuenta de eso. Y aprovechando que venimos relajados, tranquilos de este viaje, siento que Kim no se va a esperar para nada esta bromita. El día de hoy le quiero hacer la broma de que la voy a llamar por el nombre de mi ex. No sé cómo lo voy a tomar, no sé cómo voy a resultar esta broma, no sé si va a terminar muy enojada. Pero pues aprovechando de que ya ahorita, desde que llegamos de Los Cabos, yo fui a dejar mis cosas a la casa, fui al gimnasio. Aproveché a hacer varias cosas en mi departamento que ocupaba subir a la computadora. Kim aprovechó también para hacer unas cosas e ir a grabar con Alex. Nos acabamos de ver aquí. Ya estoy, de hecho, yo acá en su casa. Ella todavía no llega para acá. Estoy desesperando a que llegue y dije, bueno, pues en lo que llegue puedo aprovechar, acomodar las cámaras, planear esta broma súper, súper bien. Yo creo que voy a poner diferentes cámaras en diferentes ángulos de la casa. Porque, pues bueno, no sé dónde nos vayamos a estar moviendo, lo que vayamos a estar haciendo. Y pues para tener todo cubierto y que esta broma salga súper, súper bien. Así que, amigos, antes de empezar con esta broma, dejen su pobrecísimo like, se los encargo muchísimo. Síganos en mis redes sociales para que estén al pendiente de las cosas que hacemos detrás de los videítos. Que hoy día hacemos cosas súper, súper cool, súper divertidas, que sé que les va a gustar. Y también a veces hacemos dinámicas con todos ustedes. Así que, bueno, amigos, empezamos con esta bromita. Y esperemos que todo salga excelente. Bueno, amigos, acabo de hablar con Kim. Me dijo que ya no tarde en llegar. De todos modos, ya como de las cámaras, ya nada más esperar a que llegue, de todos modos, cualquier cosa. Le voy a decir que estaba grabando unos TikToks a la bella Kat. Y, amigos, quiero contarles algo. Estoy muy contento. No sé si están al pendiente de mis historias o no, pero Toulouse acaba de tener bebecitos. Así es. Estábamos todavía con las dudas si iban a ser de Toulouse o de Titito, pero acaban de nacer cinco gatitos. Y estoy casi cien por ciento seguro que son de Toulouse porque se ven, pues, así rayaditos, así como está Toulouse. Y no se ven muy peludos como Titito. Que Titito, pues, todavía debe sacar pipí. Está chiquito. Entonces, amigos, pues, Toulouse es papá para que estén próximamente al pendiente aquí del canal porque, pues, los vamos a estar sacando a los bebecitos que, pues, todavía no pueden viajar porque son chiquitos. Y, de hecho, yo estoy sorprendido de Toulouse, que es todo un semental porque, según yo, los persas solo pueden tener de una a tres crías y, pues, Toulouse tuvo cinco. Ándele, pues, así que, pues, nada. Próximamente los van a ver aquí en el canal. Así que, Toulouse, ya nada de roncar, de huevonear todo el día. Te vas a tener que poner a chambear para sacar para las croquetas, ¿eh? No, yo creo que va a ser toda una locura. No sé qué vayamos a hacer. De hecho, déjenos en los comentarios qué nos recomiendan porque, pues, Kim y yo nos queremos quedar con todos, pero no sé, siento que va a ser toda una locura quedarnos con Titito, con Toulouse, y con cinco gatitos más van a ser siete en total. Entonces, pues, no sé. No sé qué vaya a pasar. Entonces, pues, déjenos en los comentarios y, pues, nada, amigos. Vamos a esperar a que Kim llegue. De todos modos ya las cámaras están instaladas, preparadas para hacer esta pequeña bromita. ¿Estás preparado, Toulouse, para ser papá? No, él está disfrutando la vida. Él dice, a mí manténganme, yo no quiero hacer nada. Ok, amigos, el día de ayer fue imposible grabar esta broma. De hecho, en cuanto Kim llegó con Alex de grabar, de que Kim me dijo de, oye, llegué muy cansada de la grabación, y ya nos fuimos de calcuartos, acostó, ya le estuve haciendo cariñitos y literalmente quedó dormidísima. Fue imposible grabar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, pues, el día de hoy no se salva. Me desperté más temprano para hacer esta bromita. De hecho, por eso estoy hablando un poco más, más querido. También perdónenme que traigo gorra, porque es que como me acabo de despertar, pues, ahorita traigo el almohadazo. Pero, pues, bueno, para que salga bien esta broma, dije, bueno, mañana me desperté más temprano, acomodan las cámaras, y, pues, nada, no se salva esta bromita. Así que, ahorita yo junto con Tuluchi, vamos a acomodar las cámaras, y, pues, perdóname, mi amor, pero esta broma me la estuvieron pidiendo mucho en el canal. Así que, pues, amigos, si no han dejado su like, dejen su like, porque Tuluchi y yo estamos preparados para esta bromita. Espera, lo que me da miedo, viene un avión también de Tijuana, y no sé por qué creo que vienen gente de Badabú. ¿Qué gentes? Gente que no me cae bien, pues. Pues, como quieras, o sea. Pero, pues... Pero, pues, como quieras. ¿Qué te vas a acomodar, mi amor? Como quieras, amor. Vamos a un aruguito con... ¡Hueguito! A ver, fíjate si tú es una Andrea. ¿Cómo? Perdón, no sé por qué traigas el nombre. ¿Cómo me dijiste? Perdón, no fue sin querer. ¿Cómo me dijiste? Andrea, pero no fue sin querer. ¿Y quién es Andrea? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Nadie. ¿Y quién es Andrea? Nadie. Nadie. Fue sin querer. No tenemos ninguna amiga, Andrea. Fue sin querer. Pues, ¿con quién estás hablando que se te salió sin querer? ¿Con nadie? ¿Cómo que se puede sacar a los colegios? ¿Eh? Con nadie, mi amor. ¿Cómo te crees? Gente, ¿por qué me invita a Andrea? Andrea, ¿eh? Te estoy hablando. Voy. Te estoy hablando. ¿Por qué me dijiste Andrea? ¿Por qué me dijiste Andrea? Mi amor, se me salió. ¿Y quién es Andrea? Nadie. Nadie es Andrea. Hola. ¿Entonces por qué me hiciste eso? Se me salió, no sé, no sé. Fue sin querer, te lo juro. Ok, ¿cuál? No. ¿Y quién es Juan? Tengo a muchos amigos para los áreas de centros. Yo sí quiero hacer ese 24 horas en una isla. Pero aquí ahora, ¿cómo es la isla? Porque según yo, es una isla, pero es un pueblo en una isla. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Es una isla? ¿24 horas en una isla? ¿No es cuando estás aquí rodeado de mármico y así como? Ah, ¿de qué partiendo cocos con el machete y la roja y así te imagina? Esa lámpara me la trajo el Luis, el de aquí. Y no le queda. Necesitamos buscar la de las medidas. Tenemos que arreglar eso ya, Andrea. ¿Qué tal? ¿Moliste decir a Andrea? Claro que no. ¡Aste pendejo! ¡Aste pendejo! Me salió sin querer. No sé por qué me traigo ese nombre ahorita. Me no fui sin querer, Andrea. No te enojes. Me no fui sin querer. ¿Entonces quién es Andrea? Hasta no te lo preguntaste. No estoy en ciencia que ya me lo dijiste tres veces. ¿Tres veces no es cierto, Santiago? No, me lo dijiste tres veces. No es coincidencia. Pues, ¿con quién estás hablando que se llama Andrea? No voy con nadie. ¿Entonces quién se llama Andrea? Pues que soñé con una Andrea. ¡Va a fumar de todo! ¿Con qué Andrea? ¿Con qué Andrea? No puedes soñar con una persona que te diga, me llamo Andrea y no conocerla. No, soñaste con una persona que conoces que se llama Andrea. ¿Quién es esa Andrea? Es una ex-lovia mía, pero quizá no hablo con ella ni nada. O sea, ya nada que ver ni nada. O sea, yo creo que nos seguimos, nos ponemos mucho nombre, nada. ¿Entonces por qué no estás diciendo mucho su nombre? Pues, no sé, pues, o sea, como que lo tengo inconscientemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás pensando en ella. No, mi amor, no sé si estás pensando en nadie más. Pues sin querer. Bien, Andrea. Pues mientras dormía inconscientemente. Pero era sin querer. O sea, todo con respeto. O sea, la que deberías de respetar es a mí. O sea, contigo, o sea, me lo creo a ti. Ya, ya, ya. Mi amor. Mi amor. Ven. Ya, Andrea, ven. Mamate. ¿Sabes? Esto ya es saltar mi respeto, güey. Fíjate cómo me estás hablando. No tiene sentido de que me estés diciendo eso. Es una broma, mi amor. Es una broma. Es una broma. Estoy grabando un videíto. ¿Por qué no? Mi amor, ya. Me debes varias. No, así yo no. Mi amor, ya. No te pongas triste. Bueno, aguántate. Es una broma. Aguántate. Y sin grabar te las voy a hacer. Se enojó la niña. No. Obviamente no. Y cuando estemos haciendo el amor. Ah. ¿Quieres que te enseñe a hacer bromas de verdad? ¿Quieres que te enseñe a chingar de verdad? Pero grabadas. No, no, no. Te voy a enseñar. Sí, nos vamos a. Te voy a enseñar cómo se hacen las cosas de verdad. Ok. Porque no se duela. No. Pero no. Sí. Ok. Ok. Y nos vamos a grabar así del amor. Así. Sí, por favor. Mi OnlyFans. Ok. ¿Quieres que te perdone? Sí. ¿Me compas una hamburguesa diabo de cayuñol? Ay, qué rico una hamburguesa así. Ok. Cómame la. Ok. Pero mi amor, acabamos de desayunar. No, en dos, tres horas. Ok. Pues bueno, amigos. Esta broma estuvo algo complicada. Tuve que esperarme dos días. Te la iba a hacer desde ayer. Pero ayer llegaste muy cansada, amor. Por eso. Te hubiera metido el diablo. Ayer venías. Yo creo que venía más estresada en la calle. Y así ayer se hubiera enojado un poquito más. Ahorita la agarré descansadita. Después de desayunar. Siento que no te enojaste tanto. Yo pensé que te ibas a enojar muchísimo más. Pues como no conozco a Andrea, pues no. Y no quiero que la conozcas nunca. No vale la pena. Es una chava que ya... Cero. Cero, mi amor. Le voy a hablar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Qué? Hacer la broma. Porque ellos me la estaban pidiendo. Te lo juro, era una broma. Que ellos me la estaban pidiendo. Pero no encontraba como el momento de papas. Bueno, ahorita me vas a enseñar tus mensajes. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pues bueno amigos, al parecer esta broma ha salido bien. Muchas gracias por dejarme ahí en los comentarios qué bromitas quieren que le haga Kim. Para que próximamente me dejen otra bromita que quieran que le haga Kim. Mejor es que quieran qué bromita quieren que yo le haga suave. No, no, no. A mí, a mí. A mí díganme. Yo era suave. No, díganme a mí. Pero por qué, huevo broma, no podemos jugar un jueguito, hacer una dinámica, ir a un lugar. Vamos a ir a una isla. Amigos, vamos a ir a Nayarit. Es que unas mentales queridas quieren ver allá. Porque también vamos a ir con diferentes calabas de contenido. Entonces tú puedes armar algo. Cuando estén viendo este video, posiblemente todavía estemos allá. Así que, pues también estén pendientes en nuestro Instagram. Para que vean las locuras que vamos a estar haciendo. Y pues amigos, espero les haya gustado esta bromita que grafica a mi novia a las primeras horas del día. Dejen su próximo like. Nosotros despedimos. Ay, ya, haces que me despierto de malas. No gusta, no gusta. Sí te gusta, sí te gusta. No gusta. Espero les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Adiós.